Durante los últimos 12 años, la Universidad de Valencia ha liderado a un equipo de investigadores para desarrollar el instrumento ASIM de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es analizar los fenómenos violentos de la atmósfera, como pueden ser los estallidos de rayos gamma terrestres. Nuestro grupo es el Grupo de Astronomía y Ciencias del Espacio, que es uno de los grupos del Laboratorio de Procesos de Imágenes de la Universidad de Valencia. Estamos en la misión ASIM de la Agencia Espacial Europea, donde somos tres, nada más, España, Dinamarca y Noruega. Por lo tanto, somos uno de los tres elementos de la misión a nivel de investigado principal. Y lo que hemos descubierto con ASIM desde la Estación Espacial es un rayo de color muy azul, azul muy intenso, que es un chorro de electrones que en vez de bajar, sube hacia arriba. Que es algo innovador y que puede tener importancia en el circuito eléctrico global de la Tierra. Lo que tiene interesante estos fenómenos, el rayo azul y otros que estudio ASIM, ocurren pocas veces pero son muy violentos. Inyectan gran cantidad de cargas eléctricas de electrones que suben a la ionosfera. Por lo tanto, son como mecanismos adicionales al normal de electrones que suben suavemente en grandes descargas que pueden modificar el circuito global. O sea, que suben más por estos fenómenos que no conocíamos hasta ahora, bajan más y todo eso tiene influencia en la parte baja, que es donde estamos nosotros, donde están las nubes, en la formación de nubes. Por lo tanto, en cambio climático, cambio global, estructura de la atmósfera de la Tierra. La revista, en hecho, era considerado que era un descubrimiento nuevo, innovador y que puede tener importancia en el circuito eléctrico global de la Tierra. Bueno, que no solamente iba a ser publicado, sino que además habían considerado que por su relevancia merecía el ocupar la portada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!